El Tigre por el título. Seguramente si a un hincha de Diestrongues al inicio de la temporada le decían que con tres fechas de anticipación podían coronarse campeones en su cancha, jugando además ante un rival importante como el We're Ready, todos hubiesen dicho sí, ideal, vamos, de una vez. El tema es que como se han dado las definiciones en los últimos años y en los últimos campeonatos, aún con la ventaja el hincha de Diestrongues dice, ay, si se nos escapa. Y puede pasar, puede pasar. El tema es que Diestrongues está ante el mejor escenario posible y dependen de sí mismos. Y juegan en casa, juegan con su gente. Encima juegan con un rival que no se va a meter atrás, uno cree. Va a ser un partido que le ofrezca oportunidades a uno y otro. Habrá que ver cómo las administra. Ayer decíamos que Diestrongues para poder ganar el domingo o para poder empatar, que es lo mínimo que necesita, será clave que trate de mantener el cero en el arco. Tiene al mejor arquero del campeonato, pero tiene una defensa que ha presentado duda. Y enfrente hay una delantera letal. Una delantera que si le das espacio, se liquida. Habrá que encontrar la fórmula. Diestrongues para el campeonato, es una de las que se mueven en el tratamiento. Diestrongues para el campeonato, es una de las que se muestran, es una de las que se muestran.